Hoy día quiero saludarlo, le habla Jaime González, alcalde de San Vicente de Tahuatahua, por una noticia muy positiva para nuestra comuna y para una institución que creo que nos representa a todos en su espíritu de servicio y de utilidad a la comunidad, cual es Bomberos de San Vicente de Tahuatahua. Específicamente, hoy día, la primera compañía de bomberos de nuestra comuna ha ganado un gran proyecto. Esto ha sido un trabajo mancomunado entre sus voluntarios, el equipo municipal, para generar un proyecto de más de 500 millones de pesos que va a reforzar un conjunto de necesidades en donde todo es para hacer un mejor servicio. Por lo tanto, todo lo que sea reforzar el trabajo bombero es una alegría para nosotros. Yo quiero agradecer a todos los que han participado, nosotros hemos puesto nuestra parte, también ha colaborado el consejero regional Edison Toro, en su momento el ex intendente don Juanma Ferrer, que vino a visitar el lugar y a comprometerse con este proyecto, a los consejeros regionales en general que votaron a favor, y finalmente que la comunidad sepa que cuando se trabaja en conjunto, por el bien común, todos ganamos. Hoy día, la primera compañía avanza, hace poco tiempo fue la tercera compañía que tiene un cuartel nuevo, y de esta manera el conjunto de las cinco compañías de nuestra comuna debe ir creciendo porque los voluntarios y voluntarias merecen tener las mejores herramientas para brindar el mejor servicio. Yo quiero felicitar a cada bombero de nuestra comuna, agradecerles por su disponibilidad, ¿no es cierto?, y buena voluntad, y remarcar que hoy día la primera compañía ha tenido un logro histórico, que se lo merecen por el profesionalismo con que trabajan, y alegrarnos de que en un pronto, en un poco tiempo más, vamos a tener un cuartel que va a rendir, ¿no es cierto?, lo mejor para su gente. Bien, estamos muy contentos hoy día de que se haya aprobado hoy día, primero en la comisión y después en el pleno, el proyecto de la primera compañía de bomberos para finalizar la segunda etapa de la sala de máquinas que está ubicada en la calle Carlos Volker, acá en San Vicente. Lo que vemos es que la primera etapa fue aprobada por un fril, y ahora se aprobó esta segunda etapa que ya es para poner los puntos finales, digamos así, las terminaciones, y también lo que es más importante, la guardia nocturna para nuestra compañía. Lo digo muy contento como concejal y también como voluntario de la primera compañía de que estos 519 millones que hoy día se aprueban en el Consejo Regional vienen sin duda a poner punto final a este trabajo que viene mancomunado entre bomberos y la ilustre municipalidad de San Vicente, también el Consejo Regional y el Gobierno Regional. Así que agradecer a nuestro alcalde Jaime González y todos los funcionarios municipales que trabajaron en este proyecto, agradecer también al ex intendente Juanma Ferrer, a la actual intendente y al Consejo Regional, y en especial también al consejero San Vicente Edinson Toro, que jugó un papel fundamental para que este proyecto hoy día se aprobara en el Consejo Regional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!